Horacio, ¿vas a poner musiquilla aquí o seré yo solo haciendo el gilipollas? Tú solo haciendo el musiquilla. Así me gusta. Es que a veces nos damos cuenta que falta un poco de musiquilla en el vídeo y he pensado, digo, haz de Amavisca y no hay solución. Bueno, estos días me habéis dicho en los comentarios que me veíais muy tranquilo antes de hacer 103 kilómetros con 6.000 positivos, con lo cual 12.000 o 13.000 o tal. Y la procesión va por dentro. ¿Qué queréis que os diga? Estoy acojonado. Ahora sí que ya faltan pocas horas. Hoy a medianoche estaremos ya corriendo y hacía falta el típico vídeo de unboxing, donde vamos a contar también un poco el perfil, los habituallamientos, cómo haremos y todo lo que está en esta mesa me sirve de puta madre a cada vez que hago estos vídeos porque así hago la lista, repaso todo y digo, mierda, falta eso, lo otro. Entonces, de aquí la cosa ya se va a la mochila y de aquí a pocas horitas a correr. La carrera empieza a medianoche y yo creo que, bueno, tengo 25 horas máximo, con lo cual si en 25 horas no he llegado hasta arriba del todo, catacróf. La mochila va a ser esta, ya la conocéis, no tengo que explicar mucho porque es la que he llevado tanto a sables non-stop como a las pruebas de bici, etc. Con lo cual una mochila muy versátil en la que me voy a llevar la bebida aquí y la bebida aquí. En total, el mínimo obligatorio es un litro y es lo que voy a llevar aquí más lo que vaya bebiendo en habituallamientos. Si de repente me doy cuenta que voy muy corto de agua, es posible que deje esta. ¿Por qué? Pues porque aquí, a pesar de que es pequeñita, va un camelback de dos litros. Entonces, aquí podría llevar dos litros más, luego, pues yo que sé, uno de estos en la mano y en un momento dado te sirve más. Pero, de principio, vamos a salir con la de siempre. Otra cosa es el material obligatorio. Una cosa muy, muy chula, que es este vaso, que es de, bueno, esto es de silicona, ¿no? O látex o vaselina, no creo que sea. Total, que la haces así, lo guardas y, bueno, haces así y ya está. Esto es para llegar al habituallamiento y que no haya vasos de plástico para tirar, sino que cada uno lleve el suyo o algo así. Le pongan, cataclac, vaso de vino y para dentro. Importantísimo. Jesús Sánchez Vaz, muchas gracias, una vez más, por darme unas buenas pastillacas de sal. Son las mismas que utilizo siempre. Entonces, cada horita, una de estas para dentro, porque lo de beber agua está muy bien, pero o le vas dando a meterle sales y cosas de estas o, si no, te deshidratas incluso mucho más rápido. Ayer estuve en la tienda y me compré, yo creo que he comprado seis, y hoy voy a ir a comprar, porque parece que me quede corta, seis más de estas. No la abro, pero es como una golosina en cuanto a gusto. Y como últimamente, a la hora de comer, he tenido algunos problemillas, he cogido gusto cítrico, que es el que me gusta más. Entonces, con unas cuantas de estas y alguna sólida, yo creo que iremos. Además, en los habituallamientos, cada 10 kilómetros hay de comer, así que ahí aprovecharemos. Esto va a ir remachado con unos cuantos, pues eso, frutos secos. Tampoco me llevaré muchos, porque esto habrá en los habituallamientos, así que quizá me lleve una bolsita por si acaso, pero entre habituallamientos... Espero que en los habituallamientos haya una cosa que me ha salvado en muchas carreras, que es el caldo. Entonces, el caldo, cuando no te entra comida, es comida, cuando no te entra bebida, es bebida, y cuando no te entran sales o bebidas isotónicas, etc., lleva muchas sales, con lo cual es perfecto. Caldo de pollo, cata crocker. Bastones. Hace mucho tiempo que no me veis con bastones, porque hace mucho tiempo que no me metía ninguna pechada de estas, pero cuando hice caballos del Ben, estos son los que llevé, y estos son los mismos que me voy a llevar. Ah, bueno, coño, que no lo he dicho. Hostia, muy, muy, muy importante. Y además aquí tengo una cosilla a comentar. Zapatillas que me llevo. Las Raven Boost. ¿Por qué estas zapatillas? Son las más parecidas que hay en cuanto a todo el tema de la horma y a todo el tema del refuerzo para hacer 100 kilómetros a las Ultra Boost. Y últimamente, como el último año en asfalto había corrido con las Ultra Boost, pues dije, hostia, que sea lo más parecido, más parecido, más parecido. Y aquí hay que decir una cosa. Señor Samu Cortajarena. Te voy a cortar la jarena. No, no, te voy a cortar los huevos, pero muchas, muchas gracias. Es un seguidor, se ve todos los vídeos, los comparte, tal, no sé que no sé cuántos, y de repente vio que yo me compraba unas zapatillas, pensó que no eran las mejores, porque el tío de esto sabe bastante, y se fue a una tienda que se llama Depor, Depor, con dos R's, y coincidió al jefe para que, destranquís y sin saberlo, me mandara las zapatillas. La verdad es que las probé y desde entonces, hostia, muy, 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 creo que muy, muy buena zapatilla. Samu, de verdad, muchas, muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y en cuanto a la ropa. A priori, estas son las mallas que voy a llevar. Mallas compresivas, son las mismas que utilicé en sables non-stop, las he utilizado muchas veces para correr entre semana también, como son 103 kilómetros y aquí también hará mucho calor, por si acaso, también me llevo estas otras, que son mega, 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 mega finas, o sea, que no pesa nada y son muy finas, por en el caso sí de con estas, quizás si sudara mucho y tal y no sé qué, me llegara la entrepierna, entonces quizá me llevo estas también para poder suavizarlo. Creo que haré todas con estas, pero por si acaso. En cuanto a compresión, también de sural, que ya sabéis que es quien nos hace toda la ropa de menos cabeza, más corazón. Me llevo las mismas de siempre. Talla 3, había utilizado la talla 2 durante un tiempo, pero como tengo bastante gemelaco, creo que apretaba demasiado. Para una carrera así yo estoy muy acostumbrado a la compresión y creo que en este caso, con una talla 3, que son las que llevo siempre para entrenar, para recuperar después de entrenos, es lo mejor que puedo llevarme. Camiseta, la mother fucker, menos cabeza, más corazón. Además, una talla ajustadita, que se vea ahí brazo, que se vea pezonaken y que se vea que lo tenemos todo listo. También es obligatorio, como siempre, llevar una de estas mantas térmicas por si te quedas tirado por ahí, no pesa nada, así que para adentro. Y también es obligatorio llevar un cortavientos. No sé muy bien para qué será, a ver si por la noche va a hacer frío, pero con el calor que hemos tenido, como a priori es la típica cosa que no habrá que utilizar, lo importante es que abulte poco, que pese poco y que a la hora de la verdad, si tienes que utilizarlo, puedas utilizarlo. Headband también, porque es obligatorio llevar o headband o buf o gorra o cualquier cosa de estas. Calcetines, a ver, calcetines voy a tirar de estos. Cuando fui a buscar las zapatillas antes de esta, pues me recomendaron estos. Tengo ahí aún la duda de si, aparte de estos, que me compré cuatro distintos para, durante la carrera, poderlos ir cambiando, si voy a pasar por la tienda a buscarme los típicos Injinji de dedos. Hace mucho tiempo que no los utilizo y el otro día los vi, pensé, como yo siempre me rasco entre dedos, igual voy, pero al no haberlos probado antes, típica sanjuanada que la puedes liar. En cambio, lo que creo que voy a utilizar para los dedos es esto. Me he pillado con pit. No es para salir ya, de principio, sino por si a la que empezamos la cosa se pone fea. Como últimamente me llago bastante entre dedos, me he pillado el típico este pequeñito que va entre dedos y me he pillado el grande. Por si la cosa es más grande, poder recortarlo y hacerlo a medida. Esto es cuando ya te ha salido la llaga, te hace como de segunda piel y funciona. Y quizá antes que el compit lo que haga es, al salir en los sitios donde me suelo llegar en los dedos, ponerme un par de estas, que es, bueno, de esta fina, fina, que en principio no tiene que llagarte ni hacerte daño, si la dejas bien cerradita. A nivel técnico, también. Ayer me pillé este, tú. Tiene muy buena pinta y me lo pillé porque tiene 220 luminosis, ¿no? Lumens. Vale, vale. Aluminosis. Tiene 220 lumens, con lo cual la verdad es que tira bastante bien y además aquí puedes regular si quieres que la cosa sea más ancha o más estrecha. Y aparte, como siempre, pues tiene estas cosas de aquí que te hace varias posiciones y apagado. Y me pillé este básicamente por una cosa, porque va con pilas. Entonces, esto quiere decir que puedes llevar las pilas, tener tres pilas de repuesto y aparte lleva batería. Así que nosotros vamos a salir con las tres pilas y esto de repuesto. A priori solo habrá que hacer una noche y algo de la siguiente, así que yo creo que con esto y con esto es más que suficiente. Y aún también en cuanto a tema tecnológico, un cargador de batería, no tanto para eso, sino porque el móvil es obligatorio tenerlo encendido para que te puedan trackear y seguir, etc. Como es un iPhone, la batería no va a durar 24 horas, así que me llevo esto cargado para que cuando haga falta, cataclac. Y una GoPro, que esta es la 4. Aquí le hemos añadido una cosa que yo tenía ya de antes, que es el típico cargador extra. Entonces, o sea, la típica batería extra. Esto quiere decir que es como llevar dos baterías, o sea, que cuando se cabe una, se empieza a tirar de la otra. Que con esto tendremos que grabar. Horacio, ¿qué me dejo? Nada. No me dejo nada. Ganar. Gana. Hostia. Ah, me han dicho que hay un lituano, que es muy bueno el lituano, ¿eh? No me acuerdo el nombre, pero dicen que lituano, lituano, me la agarras con la mano. Es broma, ¿eh? No, no es broma. Joder, la gente que gana aquí esto lo debe hacer en 12 horas o menos. Y aquí estaremos 25. O sea, que mucho, mucho respeto por toda esta gente. Que los que están adelante, por los que están en medio, por los que están al final y por los que están atrás. Que esto va a ser fantástico, divertido. Y vamos bien acojonados. Ahora. Esto es lo que te pasa cuando... Tres horas, tío. David, hay que ir de cara barraca, porque si no, mal vamos. David es el padre de la criatura, es el padre de Dani, que es mi hermano pequeño, o de mi primo hermano, de mi cuñado Jesús. Entonces, estamos a tres horas, como podéis ver, los nervios ya están a flor de piel. Y tenemos por delante 103 kilómetros con 6.000 positivos. Y aquí tenemos todo el tema de... Ah, porque es el director técnico de los habituallamientos. Entonces, de logística, perdón. De logística, sí. ¿Cómo lo logisto esto? Esto es muy fácil, tú empiezas aquí y terminas aquí. Venga, dame la definicería, hombre. Espérate, me quito esta. Venga, quítate esta. Empezamos aquí, en Granada. Y más o menos, habituallamientos, cada cuántos kilómetros. Granada, corres por la ciudad, al Baizín, empezamos en el primer habituallamiento. Allí te vas a encontrar mucha música y mucha salsa. De ahí sales bebiendo un poquito de líquido, porque ahí sobre todo vas a tener líquido y un poquito de sólido con fruta. Te vas pasando ya a los demás pueblos. Ya vamos alternando y vamos metiéndole más sólido. Vale. Para que vayas cogiendo la consistencia. Más o menos, como yo me voy a intentar dividir por postas, cada 10, 14 kilómetros a mucho estirar... Un habituallamiento. Tengo un habituallamiento. Correcto. ¿En cada habituallamiento bebida hay? Toda. Tú tienes tu cola, tu iso y tu agüita. Vale. ¿Y comida hay? Y comida tienes. Vale. Vamos variando los sólidos. Vamos metiéndole frutos secos, galletas con chocolate, membrillo... Hasta allá que nos encontramos en este de Huejas, que hay un club muy gracioso en el cual te vas a encontrar pasta. ¿Qué dices? Unas sillas, tus pastas, tus masajes... Ah, yo pensaba que decías pasta de tal y como... Ah, no, sí. A ver si voy a ir con Jordi Pujol y nos vamos a quedar ahí apalancados. A ver, oye, más o menos entre 10 y 14 decíamos... Correcto. Y cada dos habituallamientos hay servicio médico. Sí, correcto. Tienes servicio y ambulancia, lo encontramos en el punto intermedio como de Huejas y arriba también. Y servicio médico y botiquines ahí en todo. Vale. Para cualquier urgencia. Y oye, para ir bien, ¿cuáles son los que más o menos tendría que hacer de noche para uno? No ir demasiado rápido y para dos, para que cuando salga toda la solana ya haya avanzado un poco. Te amanecerá entre quenta y fuente de la tierra. O sea, me amanecerá entre el 47 y medio y el 57 y medio. Exacto, y el 57 y medio. Ahí te va a amanecer. A ver. Aquí tienes subidas, bajadas, rompes piernas. Y a partir ya de Huejas, toma fuerza, coge, aliméntate bien, bebe bastante agua, hidrátate, que ya va a empezar lo fuerte. En el 70 es aquí donde me has dicho que están unos chavalines llamados Soy Montaña. Sí, exactamente. ¿Vale? Una chavalita que hay por ahí. Y que... Un cabezón. Exacto. Y ahí me van a cuidar bien de comida, de comida, de masajes, sauna... Sabes que tienes chufes. Muy bien. Ahí no habrá para ver pelis o algo? Sí, tienes la autocaravana con tus pelis allí montada. Muy bien. Y a partir de aquí ya empieza la parte de... O sea, lo jodido, jodido, jodido. Correcto. Aquí empezará sobre las dos y media una. Y ya empieza a subir. Y en la subida tienen las zetas, muy fuertes, son duras, muy calurosas y te vas... Y ahí es donde vas a sufrir un poquito más. Hasta que llegas al monasterio. Que es una zona ya más tranquila para encarar lo que es la zona del Veleta. Muy bien. El Veleta y el Veleta. Y esto es ya lo jodido, 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 ¿o qué? Sí. Aquí te encuentras desde Prado Llano hasta el Veleta. Es donde empiezas desde los 2.200 hasta los 3.200 vas a subir. O sea, aquí tienes un kilómetro vertical... Correcto. ¿En 10 kilómetros? En 10 kilómetros te vas a encontrar lo que es el típico kilómetro vertical, que son 5 o 6 kilómetros... Ah, no, coño, ¿en 5 kilómetros hay un kilómetro? Sí. ¡Ay, su puta madre! No, hombre, no, pues si eso lo haces tú rápido. Sí, sí, sí. Bueno, después de lo que he visto últimamente... Sí. Eh, pero bueno, tienes caldo de pollo, no te preocupes. Arriba un calito de pollo y pa' abajo. Y pa' abajo. Y luego venimos aquí a celebrarlo, ¿no? Exactamente. Venga, el año pasado, ¿de cuánta gente participó en la larga? De 400 y pico, solo hubieron terminado unos 160. No te rías, coño, que se ha acabado el vídeo, hombre. A las 12 de la noche empieza y tengo 25 horas. Exacto. Y si no acabo en 25 horas, ¿sabes qué? A la casa.